Se ha hecho el allanamiento y según la comisión se han encontrado cuatro o cinco celulares de su acompañante, quiere decir de otros reclusos, y obviamente eso no descarta la hipótesis de que puede ser utilizado por el gobernador, no nos olvidemos que es su acompañante, y obviamente la comisión está pidiendo los requerimientos de llamadas entrantes, de llamadas salientes, para ver si realmente el gobernador está utilizando celulares o no, si obstaculiza o no, si existen más riesgos, ese es un análisis que hará seguramente la comisión de fiscales, pero respecto a otros temas no se ha encontrado absolutamente nada. No tengo conocimiento de que esté en un hospital, no se me ha informado al respecto, pero obviamente cualquier recluso que tenga una necesidad de salud, el juez tiene que autorizar.